A pesar de los trabajos que se han venido realizando por las diversas dependencias, tras emitirse en Baja California una alerta de género el 29 de junio pasado, se mantiene la alza en feminicidios y violencia en pareja, así lo informó la directora del Instituto de la Mujer en el Estado, Carla Pedrín Rembao. Por ello dijo, se ha logrado integrar al INMUJER Baja California en las mesas de seguridad del Estado, a fin de fortalecer el trabajo en conjunto de las instituciones. Ya formamos parte de la mesa del Instituto de la Mujer, parte de la Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia y esa es una práctica novedosa que no se había podido dar en años anteriores, pero que al día de hoy mantengo estrecha coordinación con el Secretariado Nacional aquí en el Estado, así mismo con el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Y eso nos da una esperanza para poder lograr acciones, por ejemplo, que beneficien a las mujeres que presentan su denuncia o que requieren apoyo por violencia en cuestión de medidas de protección. Para poder combatir la violencia es importante que desde pequeños se inculquen valores como el respeto, el amor propio y crear protocolos que permitan que quienes actualmente viven algún abuso puedan detectarlo a tiempo. Es por ello que se busca llevar a cabo convenios con instituciones claves como el DIF y la Secretaría de Educación, quienes trabajan directamente con las familias, resaltó Pedrín Rembao. Estamos en vías de hacer un convenio, por ejemplo, con DIF, donde tiene mucha incidencia en las familias, que es la escuela para las familias, que esta escuela vaya a modificar esas relaciones desiguales y de abuso y que podamos incidir directamente en las relaciones de pareja. También la Secretaría de Educación, de trabajar desde preescolar para que las niñas y los niños, los infantes, ya comiencen a trabajar con una perspectiva igualitaria, no esperarnos a reconstruir relaciones humanas, sino desde pequeños y pequeñas. Actualmente se implementan en el estado de la mano de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda programas como El Transporte Violeta, que si bien hasta hoy solo funciona en Tijuana, se busca que a mediano plazo pueda implementarse en cada uno de los municipios del estado. Además, resaltó Carla Pedrín, se han logrado colocar casas de tránsito y un refugio ubicadas en San Quintín y Ensenada, así como la reactivación de una casa de tránsito en Tecate. Por parte del instituto, ya casi dos años logramos activar tres casas de tránsito. Una en Tecate, la reactivamos, contamos con una casa digna de tránsito para las mujeres en situación de riesgo, que viven violencia y que puedan estar en un espacio admirable, bonito de recuperación antes de tomar alguna otra decisión. Entonces, te puedo contar que esos tres espacios son espacios institucionales que se lograron en dos años y que estamos muy contentas por este logro. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.